Música Hermana. ¡Santo Dios! ¿Pero qué está usted haciendo aquí? Esta es la casa del señor. ¡Márchese! No voy a hacerle daño. Solo quiero hablar con usted. Mire, yo ya le he dicho todo lo que sé. No recuerdo a ninguna partera. ¿Cómo sabe que Pepa es partera? Yo nunca se lo había dicho. Hermana, solo quiero que me hable de ella, por favor. Me marcharé y le doy mi palabra. Solo recordar a esa niña. Se me parte el alma. ¿No lo entiende? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Ella solo era una niña. Y entre todo la destrozamos. Todavía la recuerdo despeñándose por aquella ladera. ¡Pinaperra! ¡Suéltame! ¡Pinaperra! ¡Aguadra! ¡Vamos! ¡Apedreanda! ¡Aguadra! ¿Por qué le hicieron eso? El hijo de la señora nació muerto. Y ella hizo que su marido le quitara a su la Pepa. Cuando la pobre muchacha intentó recuperar a su hijo, la acusaron de ladrona de bebés. Y la verdad que todos miramos para otro lado. La pobre no tuvo cristiana sepultura. No recibió cristiana sepultura. ¿Por qué Pepa no murió entonces? Gracias al cielo. Dios tuvo piedad de ella. La infeliz, si usted la viera, seguía buscando a su hijito. Ahorró céntimo a céntimo. Y... Perdóname. 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 Yo he sido la más vil pecadora. Nona. Ella me dio una buena bolsa de pesetas para que yo le permitiera el acceso a la casa de su hermano, el señor Carlos Castro. Y la noche que habíamos pactado, se declaró el incendio. Y yo... Yo... ¿Usted qué? Hable, por favor. Yo estaba abrazada y recién salida de las llamas. Y vengué todo mi dolor y toda mi amargura en esa pobre muchacha. Le dije, regodeándome, que su hijito había muerto. Nunca olvidaré la cara de desesperación de la pobre partera. Sí. ¿Sabe quién es el padre del niño? Necesito saberlo, por favor. Hermana, cuéntemelo. Es la única forma que tiene de reparar el daño que le lo usó. Cuéntemelo. Usted... Usted no lo comprende. ¿Verdad? Doña Elvira quería a ese hijo porque... porque era el hijo de su marido, el señor Carlos Castro. Mi hermano. ¿Qué le ha contado a ese hombre, Sor Úrsula? ¿Qué le ha contado a ese hombre, Sor Úrsula? ¿Qué le ha contado a ese hombre, Sor Úrsula? ¿Qué le ha contado a ese hombre, Sor Úrsula? ¿Qué le ha contado a ese hombre, Sor Úrsula? ¿Qué le ha contado a ese hombre, Sor Úrsula?